Y después de tantos, tantos días de estar en Cuenca, finalmente estamos cerrando nuestra visita a esta fantástica ciudad ecuatoriana. Y no lo estamos haciendo de cualquier manera. Nos vinimos con el resto de la banda viajera a compartir una noche especial, una despedida, para compartir un ratito juntos, seguir charlando de viajes y disfrutar de esta noche maravillosa que nos ofrece Cuenca. Miren lo que es este lugar de noche y de día también, debe ser maravilloso, pero hermoso. Y desde ahí enfrente tenés una vista espectacular. Ahora va a ser la... ¡Gracias! 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 ¡Gracias por dejarnos pasar a pesar de la hora! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 Y acá, amigos, se armó la comilona. Así que ya están todos atacando sus platos. Miren lo que es esta super mesa. ¡Gracias! y ahora sí amigos nos estamos despidiendo de la ciudad de cuenca la banda volvió al barrio ya cada uno va a ocupar sus lugares vienen acá todos los vehículos estacionados isa por ahí vive de 2 elche by the doys elche steam los chicos de la ruta y atrás de todo combinatura y estos es la banda del amor que ocupa estas casitas bueno amigos hasta acá llegamos con cuenca muchas gracias por todas las alegrías que nos ha traído visitar este lugar gracias por todas las muestras de amor gracias por todo lo que nos llevamos porque realmente nos han tratado hermoso en este lugar y esta despedida de cuenca es peor que la de los chalchaleros para el que no conoce los chalchaleros es una banda argentina de folclore que se despidió no sé cuántas veces y ya era un chiste clásico decir más despedida que los chalchaleros pero acá estamos amigos seguimos en cuenca preparando la camión para finalmente si irnos continuar ruta y que nuestro próximo destino sea seguramente las ruinas de ingapirca vamos a ver con que nos encontramos camino a guayaquil buen viaje bueno arrancamos la despedida bueno bueno chau río te vamos a extrañar bebé bonito qué lindo haberte conocido río bueno y acá los chicos de vive de toys que seguramente nos vamos a seguir cruzando porque ellos continúan camino también para guayaquil el ches móvil que está por allá que se queda nosotros y los chicos de combinatura que están acá y ahora los vamos a despedir ya dijimos no la despedida más larga más larga seguimos despidiendo lo de los amigos juencalos es que se armó alta banda en este barrio gente así que teníamos que despedirnos de todos acá los amigos de combinatura y acá con los chicos vamos a ver dónde nos volvemos a encontrar porque adiós bueno y ahora sí ya está nos despedimos de todo el barrio no quedó nadie por saludar así que bueno nos vamos arriba de la camión que vértigo volver a subirnos después de tantos días de todo lo que nos pasó acá en cuenca tantos días en el taller el motor todo desarmado pero bueno amigos ahora sí toca subirnos a la camión del amor continuar camino y ahora sí después de tanto amague que nos íbamos que no que nos despedíamos que no que despedida de noche despedida de día que pinpe que pan que pin que pan que pin que pan finalmente estamos arriba de la camión y bueno y con la nostalgia clásica que sentimos cada vez que dejamos un lugar que nos gusta y nos trató muy bien así que bueno como siempre decimos agradecidos infinitamente a la ciudad de cuenca a moni a nelson como representantes moni nelson de todas las personas que con tanto cariño se acercaron a charlar a compartir un rato con nosotros a darnos recomendaciones de lugares así que bueno amigos hasta acá llegó nuestra experiencia cuenca lo bueno es que les quedaron un montón de episodios anteriores para conocer y ver de cerca cómo fue nuestro paso por esta gran ciudad así que ya saben cuando termine en este episodio se van a los anteriores en la paciencia haciendo tiempo mientras cargamos agua una de las grandes ventajas que tenemos en ecuador es que por el momento conseguimos agua en todas las estaciones de servicio la verdad agua potable agua potable en todas las estaciones de servicio nos dijeron que las de cuenca además es una de las más puras que tiene el país así que estamos aprovechando para irnos con los tanques llenos y otra de las cosas que más disfrutamos de lo que nos deparó cuenca fue haber armado hermosa vecindad con viajeros que bueno ya ustedes estuvieron viendo estuvimos compartiendo tiempo con isa por ahí con isa ricky río hermoso mi amor nos llegamos a conocer a río es una dulzura ese perro también compartimos más importante de río que conocer la isa y a ricky amamos conocer a río estuvimos con los chicos de vive de doys de brasil anderson y anna amorosos también que hablan muy bien español que hablan muy bien español por suerte que nosotros no casamos guan de portugués y después los chicos de combinatura bueno la verdad es que pasamos momentos super lindos en la vecindad y acá les dejamos un recuerdo de lo que fue nuestra despedida y un cartel nos indicó que estamos ingresando en zona aborigen las ruinas de ingapirca suelen ser denominadas como el machu picchu el mini machu picchu porque bueno tiene su origen en la población inca que supo habitar estas tierras pero seguramente cuando lleguemos vamos a aprender mucho más de este lugar que estamos yendo a visitar ingapirca es uno de los lugares míticos y mágicos del ecuador se trata de un gran testimonio de uno de los asentamientos más relevantes de la historia de américa latina de los incas es uno de los lugares más visitados de este país no esperábamos encontrarnos con un pueblo campesino tan típico vemos a las cholitas que están trabajando la tierra mucho mucho sembrado realmente es un lugar que evidentemente se conservan muchas de las costumbres y como ya les dijimos forma parte de la indígena comunidad de san pedro de caña y acá pelu explorando nuevos animalitos que no conoce pelu pelu no vayas tan cerca sabes no te hagas el loquito amigos y finalmente llegamos a las ruinas de ingapirca ingapirca vamos a averiguar pero ya sabíamos leído que la entrada tiene un valor de 2 dólares que supuestamente incluye el guía así que bueno vamos a ver si efectivamente esto es así pero bueno a priori se ve un lugar súper lindo muy conservado así que bueno vamos a ver con qué nos sorprenden este lugar pero insisten a hacerse nuevos amigos pero yo no sé si este amigo quiere hacerse amigo de pelu qué dicen se ve muy amigable pero pelu no hinches pero miren qué hermoso día con el que amanecimos en ingapirca anoche diluvio total pero hoy amaneció soleado está todo verde pósforescente por toda el agua que cayó así que bueno hoy sí ya más descansados más repuestos de la ruta vamos a recorrer aquí vamos a recorrer un poco los alrededores de este fantástico lugar y aprender mucho más para poder compartir con ustedes de qué se tratan las ruinas de ingapirca antes de entrar al parque hay que sacar el ticket cuesta 2 dólares por persona así que es bastante accesible y bueno nada es acá en la entrada hacemos eso vamos a sacar a esta altura ya habrán notado que marie tiene un atuendo nuevo yo me debo al canal chicos o sea todo el mundo me escribía no mar y cómo no vas a tener un poncho una prenda tradicional acá de ecuador bueno sucumbí ante uno de los tantos locales que hay acá con las cosas hermosas y miren qué lindo tiene la virgen de guadalupe que así se llama la hija de una de mis mejores amigas así que bueno nada tiene doble símbolo recuerdo de ecuador y sentirme cerca de mis amigas la entrada incluye un guía y tenés horarios para entrar bueno nosotros vamos a entrar ahora a las 10 de la mañana y mientras tanto vamos a hacer un recorrido por el museo que está justo enfrente de donde sacas el ticket últimamente venimos hablando de la muerte porque fue uno de los temas del podcast si todavía no lo escucharon ya saben que tenemos una nueva sección los podcast de los chicos de la ruta que ahora encima están disponibles en youtube así que no hay excusas para que no las puedan escuchar y bueno veníamos diciendo acá que parte de la cosmovisión andina lo que nos enseñó el museo es que era justamente darle a los muertos una despedida con todos sus bienes había que enterrarlos con sus joyas sus pertenencias y que de esa manera garantizaban en cierta forma que iban a tener un descanso en paz y dejarle a los vivos bueno nada un buen recuerdo impresiona bastante el estado de conservación en el que se encontraron estas piezas en estas famosas ruinas así que realmente es impactante ver tan de cerca lo que fue parte de esta comunidad andina que se instaló en este lugar otra que era súper no bastante más trabajo tenía esta gente para obtener sus alimentos y una de las primeras cosas que nos dejó la guía que nos está justamente enseñando acerca de este lugar es que los pobladores originales de esta zona se llamaban cañaris y que el primer mestizaje que sufrieron fue justamente cuando llegaron los incas a ocupar esta región y luego los españoles pero bueno algo interesante que dijo me llamó la atención por lo menos es como cada población tenía su dios particular los cañaris la luna llegan los incas con su dios el sol entonces ahí arman un monumento al sol dentro de la misma ciudad y después llegan los españoles y en vez de destruir esta zona como han hecho en otros lugares o construir iglesias sobre esta zona lo que hacen es toman piedras de acá y construyen todo iglesias alrededor como finalmente el culto a dios termina generando transformaciones en los lugares es hasta transformaciones hasta sociales si seguro la verdad es que nos pusimos filosóficos si no no y lo que nos gusta este lugar es que justamente eso no se destruyó el lugar original para construir arriba sino que se más o menos no se destruyó totalmente ni se construyó por encima pero bueno sí por supuesto seguramente de lo que esto era en su momento a lo que es hoy queda muy poco pero realmente llama mucho la atención y es muy lindo poder estar acá nos acabamos de dar cuenta de algo muy importante nos dimos cuenta que bueno yo me quise comprar este poncho porque es una prenda tradicional de acá de la zona bueno ya lo veníamos viendo desde machu picchu desde todo lo que es la región andina el poncho el poncho pero resulta que claro este poncho yo me lo compré porque además tiene como ya les dije la virgen de guadalupe que es una imagen que me gusta mucho pero es una contradicción en sí mismo o sea que una prenda tan tradicional tenga justamente una imagen que es tan característica de la colonización bueno en realidad ya si lo digamos terminamos siendo mestizos como decía la guía por lo cual ya hoy la cultura está mezclada entre la tradición exacto que ya es una tradición mestiza exactamente no está tan contradictorio este poncho es el símbolo de la unión entre las civilizaciones ponéle y acá lo que nos encontramos es el templo al sol se construyó en este lugar no por una razón aleatoria sino porque acá hay reservas de cuarzo una piedra considerada muy energética y por eso se eligió este lugar para construir este templo de adoración al sol como les habíamos anticipado el recorrido incluye una parte guiada que acaba de finalizar con la llegada al templo al sol pero ahora tenemos todo un circuito que son más o menos unos 40 minutos de caminata para seguir viendo el resto de los atractivos y tanto los cañaris, los incas, los españoles no fueron ningunos tontos en elegir esta zona en particular para sentarse es porque este lugar pertenece a un gran valle y tiene una gran presencia de agua eso facilitaba por supuesto todo lo que tenía que ver con la generación de alimentos y por eso además de por sus propiedades energéticas era elegido como un lugar de asistir al margen de lo interesante a nivel cultural de todo lo que estamos aprendiendo en nuestra visita a este lugar es maravilloso el entorno que ofrece es realmente increíble estar rodeados de este verde espectacular animales, agua, realmente se siente muy fuerte la energía de la naturaleza y a lo largo del camino empezamos a ver estos sistemas de riego que a pesar de que hay muchísima agua presente en el lugar bueno nosotros en el caso de ayer vimos una lluvia torrencial bueno parece que es necesario reforzar para que esto todo se conserve y por eso se instalaron estos sistemas de complemento de la lluvia si hay alguien de la zona de Ingapirca que nos quiera contar por qué se instalaron estos sistemas de riego para complementar con todo gusto los leemos para seguir aprendiendo bueno y observamos el momento en el que Guille la queda haciendo el recorrido de Ingapirca hasta acá llegó no sé por qué me pegó tan mal la altura no hay tanta diferencia de altura va, sí hay 600 metros de donde estábamos acá él soñaba con llegar a Alaska pero bueno este va a ser el destino final pero Alaska parece que está más bajo hasta acá llegó la expedición Guillermo parece y después de algunos minutos de caminata nos encontramos con la famosa formación de la cara del Inca es impresionante cómo se puede observar miren, se los mostramos ahora vamos a parar en uno de estos lugarcitos que además de tener comida tienen un montón de artesanías así que hay cosas muy bonitas para ver tienta a comprarse todo pero ustedes ya saben que en el motorhome no hay lugar ya te compraste el poncho ya está, con esto ya cubrí la cuota de compras del mes diría del año me pedí un caldito de gallina miren lo que es, yo no les puedo explicar acá están los choclos el olorcito que sale de ahí es espectacular esta zona como toda la región andina que venimos recorriendo se caracteriza por tener unos maíces espectaculares y el sabor créanme que es único y me fui a buscar la cámara porque nos habíamos quedado sin batería y cuando volví tenía esta maravilla esperándome miren lo que es, no saben lo rico que es este caldo es espectacular trae, cuando tiene cilantro, tiene la gallina criolla que nos dijo, acá los chicos estamos con los chicos de Vibe de Toys sí, Vibe de Toys nos pueden explicar por qué, ahora los presentamos hola y Anderson hola Vibe es en inglés? es como vibra pero es en inglés? en inglés sí, porque en portugués no se dice vibra, no se dice... sí, decimos vibe también, pero es en inglés, es muy común en inglés se fue como incorporado ah, o sea, Vibe de Toys acá hay una vibra buena, hay una vibra buena sí, Vibe Vibe de Toys no es como energía de Toys sí, esa es la idea Vibe de Toys, energía de Toys acá con los chicos me mostrás acá te estoy mostrando con Anderson venimos hablando, él habla, los dos hablan muy bien español puerto y igual, puerto y igual bueno, pero nosotros ni eso hablamos nosotros no hablamos nada de portugués, entonces, gracias a Dios ellos hablan muy bien español así que con ellos vamos a compartirlo si no, no podríamos estar sentados en la misma mesa por lenguaje de señas nomás podríamos comunicarnos bueno chicos, vamos a compartir el almuerzo con ellos y ya todos nos fuimos pidiendo platitos, pero arrancamos con este caldo que está espectacular llega a haber algún amigo colgado latinoamericano del mundo que no conozca a estos dos personajes que son mega, mega youtubers son todos conocidos en toda Latinoamérica claro, Vibe de Toys, les dejamos acá las redes para que los empiecen a seguir pero bueno, nada, ya todo el mundo los va a conocer y si no, ya saben, los empiezan a seguir ahora no, el secreto parece que es la vasija que tiene para almendoris La vasija, la vasija es el secreto. El preparado tiene mucho que ver, pero la vasija es la base. El toque. Sí. Es muy rico. Esta es una cosa muy sana. Sabe que en comparación con un yogur, esto es mejor que el yogur. Claro. ¿Por qué? Porque esto tiene lactobacilos. Ah, tiene probióticos. Tiene lactobacilos, pero no tiene grasa. Mira qué bien. Es como lo que se llama la kombucha, no sé si es. No he escuchado la kombucha. No escuchaste. Es un hongo. La kombucha es lo mismo. Ah, el honguito ese. Sí, pero ese nada más se pone el hongo y se le agrega agua de panela. Mientras tanto este tiene un contenido como de fibra, la harina del maíz. Claro. Sí. Claro. Es una fermentación más natural. Bueno, qué interesante enterarnos que además de rico, es sano. Así que ahora la vamos a tomar con más ganas todavía. Dije, ¿qué te pediste de comer? Me pedí un seco de pollo que es como... A ver, yo te voy a decir otra parte. A ver. Yo pensé que era otra cosa. Pensé que era más tipo un guisito. No, es un pollo. ¿Una presa de pollo? Una presa de pollo con arroz. Como preparado, un guisito. Sí, estás preparado como un guisito. Unas verduritas. Ah, te voy a preguntar a Ángel en qué está preparado. Unas papitas. Bueno, ¿lo contás vos? Falta. Y nada más. Y ya. Así que acá todos atacando su seco, excepto yo, que me pedí el caldo que está buenísimo. Y terminamos el almuerzo. También se terminaron sumando los ches que habían empezado a hacer el recorrido después que nosotros. Así que bueno, ahora es hora de volver a la camio, bajar un ratito a los millos. Podemos editar. Y bueno, nada. Seguir conectando con este lugar maravilloso que tiene Ecuador. Muy bien, Pelu. Muy bien, haciéndote amigo. Y acá vemos cómo Pelu termina haciendo más atracción que la misma llama. Le quieren sacar foto a Pelu y no a la llama. Pelu, pero el atractivo es la llama, no sos vos. Los vecinos te están conociendo, mi amor, es tan chiquito. Ay, es más chiquito que Pelu, ¿verdad? Ay, sí. Siona se está conociendo con Pelu. Y Pelu no le da ni cinco de bola. Pelu quiere la llama como amiga. Sí, quiere un amigo más grande. Sí. Amigos, buen día. Mira, miren cómo amaneció en Ingapirca. Terrible día. Les digo algo, viene amaneciendo. Va, amaneciendo no, pero en los días, ya hace dos días que estamos acá, se van poniendo así por la tarde, no por la mañana. Así que hoy es un día atípico para nosotros, por lo menos, porque ya amaneció muy nublado. Así que me parece que va a ser hora de emprender el camino hacia el próximo destino. Y hacia dónde nos vamos a ir, hacia una de las ciudades más importantes de Ecuador. Nos vamos para Guayaquil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!